¿Qué miedo tienes a tocar? ¿Qué miedo tienes a dar más de ti cuando mi calle se queda desierta y es que decides venir junto a mí? ¿Qué miedo tienes de que se den cuenta que tú anocheces dentro de mi ser? Y te anticipas por si se comenta a decir que nunca me podrás querer. ¿Qué miedo tienes de mí? ¿Qué miedo tienes de ti? ¿Qué miedo tienes de lo que puedan hablar? ¿Qué miedo tienes de mí? ¿Qué miedo tienes de ti? ¿Qué miedo tienes de amar? ¿Qué miedo tienes que la gente diga que de mi cuerpo recibes calor? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué miedo tienes de mí? ¿Qué miedo tienes de ti? ¿Qué miedo tienes de lo que puedan hablar? ¿Qué miedo tienes de lo que puedan hablar? ¿Qué miedo tienes de lo que puedan hablar? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué miedo tienes que la gente diga que de mi cuerpo recibes calor? Qué miedo tienes, pero Dios bendita tu miedo mayor, el de perder mi amor.